Volvernos a ver, volver a encontrarnos, nuevamente aquí, juntos recorrer y así compartir, nuevas experiencias. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Retratos Urbanos a través de la pantalla de CID Litoral. Estamos muy contentos dando inicio al tercer mes del año, ha pasado volando y en el día de hoy tenemos una propuesta, como siempre, para amenizar la triste tarde del domingo. Le venimos a poner color, alegría y sobre todo temas interesantes y variados para compartir con ustedes. Vamos a estar visitando la ciudad de Esperanza, dialogando con la señora Ana Meiners, que es la intendenta desde hace 14 años de esta pujante ciudad santafesina. También nos viene a visitar Ricardo Mascheroni, él es escritor y es especialista en derecho ambiental, un abogado muy reconocido que ha sido galardonado por el Consejo Municipal como ciudadano ilustre. Y también, como si esto fuera poco, vamos a estar hablando de temas misteriosos y esotéricos con nuestro querido amigo Marcos Nahuel, que nos viene a visitar al piso de MDT Estudios, desde donde grabamos semana a semana este programa para darles a ustedes nuestra mejor versión. Vamos a aprovechar y le vamos a mandar un saludo inmenso a la gente de Susan Boutique, que hoy me ha provisto de este hermoso vestido color verde lima o amarillo, no sé, depende, cada uno tiene su diferente concepción de los colores y fíjense qué bonito está, es de lino, tiene un detalle de capucha que me encantó, porque le da un toque de informalidad a este vestido tan bello, así que bueno, le mandamos un beso grande a la gente de la tradicional esquina de General López y Urquiza. También merecemos saludar a Luis Villanueva, estilista, en el día de hoy me ha peinado Georgina, me han hecho un brushing con una planchita hermoso, me han dejado mi cabello suave, brillante y lo más importante, muy saludable. También vamos a mandarles un beso grande y vamos a aprovechar a recomendar que pasen por Sutil Perfumerías, Sutil Perfumerías en Salta 2567, en San Martín 2822, en este mes de la mujer tiene múltiples promociones para todas ustedes, en cosméticos, en esmaltes, perfumes, fragancias, tinturas, cremas y todo lo que se te pueda ocurrir en un lugar tan hermoso para las mujeres como lo es Sutil Perfumería, a quienes les tenemos que agradecer los cosméticos y las fragancias de este programa. Así, hechas las presentaciones y los agradecimientos, nos vamos de lleno al programa de hoy. Inicio de espacio publicitario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos, Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla, con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños, ¿qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos, Kini 6, 3, 2, Kini 6, 3, 2, Kini 6, 3, 2, Kini 7, 3, 2, Kini 6, 3, Kini 7, 3, Kini 7, 4, 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 Kini 8, 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 Kini 8 Primos Restobar Un lugar tradicional en Santa Fe Para disfrutar los mejores platos Y lisos mini helados San Martín y Gerard López Fin de espacio publicitario Y estamos aquí en el Palacio Municipal De la Ciudad de Esperanza En el Departamento de Las Colonias Estamos muy contentos Porque nos ha recibido en su despacho La Intendenta de la Ciudad La señora Ana María De Los Ángeles Mainers Le damos la bienvenida Y le agradecemos su presencia Muchísimas gracias Y la verdad que es un gusto Poder charlar con ustedes Bueno y para nosotros también Ana María Porque vemos que Esperanza Es una ciudad pujante Una ciudad que se caracteriza Por tener esa posibilidad de emprender De tener muchas industrias Estar en crecimiento permanente Y también una sociedad muy cohesionada Sí, es así Uno que tiene muchos años en la ciudad Que la conoce Es decir, si bien tenemos migración interna De la provincia y de otros lugares La Esperanza es un crisol de razas Un crisol de razas Con una cantidad de personas Con mucho desarrollo Y la verdad que siempre fue una ciudad Muy industrial, muy productiva Y son los modelos de ciudades Que nunca deberíamos apartarnos Porque donde hay trabajo Es donde hay producción Donde hay industrias Donde hay comercios Donde la gente tiene esparcimiento Porque también tenemos una gran cantidad De instituciones Desde toda la gama Desde, digamos, clubes deportivos Para la tercera edad Para la discapacidad Es decir, es una ciudad completa Para el habitante de la misma Por eso mucha gente elige Venir a vivir a Esperanza ¿Y cuántos habitantes tiene la ciudad? Bueno, el último censo es el del 2010 Que tampoco es, digamos, para confiar No es muy actualizado De acuerdo a los índices Que van pasando todos los años Estaremos alrededor de 50, 52 mil habitantes Somos una municipalidad de segunda categoría Es decir, dentro de ese volumen Y bueno, pero el vecino se debe sentir muy cercano También a la intendenta, al municipio Bueno, justamente por estos días Estamos hablando de una autonomía De una descentralización Son temas que se vienen hablando Desde hace muchos años Con una, digamos, una impronta muy especial Porque vamos a ser sinceros Los gobiernos locales somos La trinchera, digamos El frente de la trinchera Y la gente ante cualquier manifestación O disconformidad o reclamo Siempre viene a la intendencia A pesar de que muchas veces No son temas inherentes A un gobierno local Sino son de índole provincial o nacional Pero de cualquier manera En caso mío estoy acostumbrada A recibir la gente A escucharla Y bueno, a plantear también El punto de vista que nosotros tenemos Y hasta dónde podemos ayudar Y sí, pero estamos hablando Que son ya el cuarto mandato O sea que venimos haciendo las cosas bien, Ana La verdad que no soy solamente Yo como intendenta Sino es todo un equipo de trabajo Donde en este momento son siete secretarías Donde cada uno tiene Dentro de nuestros parámetros y límites Tiene su libertad total Para poder desempeñarse Y de esa manera trabajar en equipo Pero siempre con una mirada Por supuesto Muy por encima mía Que no dejo de ejercerla Bueno, pero sin duda Esto está marcando un momento histórico Con una mujer Que está teniendo una visión de futuro Con un plan Que es como debería hacerse la política Cuando vos tenés conocimiento de la ciudad Cuando vos tenés una edad Como tengo yo Que ya tengo mis buenos años Y que siempre has vivido Y has visto la ciudad En distintas etapas ¿Cómo no devolver Tal vez lo que uno pudo usufrutar Y siempre con una mirada Digamos social Porque las posibilidades No se dan para todo De la misma manera Es decir, tenemos posibilidades Y nosotros tenemos que bregar No por el asistencialismo indiscriminado O el clientelismo político Debemos bregar Por la condición del ser humano Por una promoción de ellos Una promoción humana Donde la salud y la educación Sean los parámetros y las bases Para poder después tener un futuro mejor Me encantó la entrevista Ya nos están echando Se nos termina el tiempo, Ana Bueno, que lo que pasa Es que cuando se juntan dos mujeres Pueden hablar todo el día Sí, ya estábamos hablando Antes de la entrevista Muchísimas gracias, Ana Ha sido un placer Tenerla en Retratos Urbanos Y que nos haya recibido No, y estamos a disposición Para que se conozca Esperanza En muchos temas Desde el turismo De la educación De la cultura Tenemos un montón de ramas Que se trabajan muy bien Y con mucho Y nosotros justamente Nos llamamos Retratos Urbanos Así que vamos a venir a Esperanza Más veces Bueno, y ni que hablar De la parte histórica Que tiene Esperanza Que tiene una rica historia Desde el casamiento por civil En la educación obligatoria primaria Es decir, hay un montón De condiciones que tiene la ciudad Y que no debemos perderla Debemos conservarla Y transmitirla Para que se viva De una manera sana y saludable Con gusto vamos a venir A hacer retratos urbanos A Esperanza Para que ustedes puedan conocer Todas estas facetas Que la intendenta de la ciudad Nos está invitando A poder aprender Y reconocer Y mirar con otros ojos El interior de Santa Fe Porque tiene mucho para ofrecer Un gran caudal histórico Turístico Empresarial Industrial Y sin duda Creo que todos tenemos Que conocer Esperanza Muchas gracias No, gracias a ustedes Inicio de espacio publicitario A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Perfumería sutil Cosméticos Maquillaje Subtiros Fragancias Nacionales E importadas Perfumería sutil En San Martín 28, 22 Y Salta 26, 23 MDT Productora de contenidos multimedia La mejor imagen De tu empresa o servicio Contenidos para radio TV Gráfica y redes MDT En Santa Fe Producciones profesionales Con el mejor equipamiento MDT Produciendo futuro En Diagnóstico por Imágenes Junín Queremos verte bien Por eso invertimos en vos Solicita tu turno En nuestra web O por Whatsapp Al 342 48 27 82 7 Fin de espacio publicitario Retratos urbanos presenta a Marcos Nahuel Mago y parapsicólogo Momentos mágicos en la pantalla Y retornamos en retratos urbanos Y como les habíamos dicho Cuando estábamos dando La introducción del programa Nos viene a visitar Marcos Nahuel Y en el día de hoy Vamos a estar hablando De algo muy particular Que cada uno Lo hacemos de distintas maneras Y a veces No somos conscientes De cómo dormimos Qué posición adoptamos Y qué significa esto Para eso le damos la bienvenida A Marcos Nahuel ¿Cómo estás? Buen domingo para vos Y bueno, para toda la gente Y sí, es verdad Vamos a hablar sobre Un tema que Nos ocurre a todos Que es algo inconsciente Porque mientras estamos dormidos No sabemos de qué forma Colocamos las manos Sobre nuestro cuerpo Cuando estamos dormidos Y viste que cada uno Tiene su propia posición Algunos duermen con las manos Acá arriba de la cabeza Otros abrazando la almohada Abrazando a su pareja Otros como un bebé Así Sí, yo abrazo la almohada Bueno, y esto ¿Vos? Yo duermo con las manos Entre la cabeza y la almohada Como un bebé Como un bebé Sí, algo así Y esto, PAM, es algo Que ha sido y sigue siendo estudiado Por la ciencia china Y por la ciencia ayurvédica Para los que no saben Qué es la ayurveda Es la medicina tradicional Y alternativa de la India Y tanto la parte de la China Como la parte de la India Concuerdan en que Todas las enfermedades Y las cosas que tenemos Que nos pasan Las dolencias Es por un desequilibrio Entre el cuerpo La mente Y el espíritu Ajá Un desarreglo energético Podríamos decir Claro Viste que los chinos Son de prestarle mucha atención A la energía Totalmente Viste que tienen el Feng Shui Están con los campos energéticos De la acupuntura También la India El Rey Y todo este ida y vuelta De energía Siempre se produce mayormente A través de las manos Las manos Si bien todo el cuerpo Emana energía electromagnética Las manos son Las principales generadoras Y viste que Jesús ¿Viste que Jesús curaba con las manos? Claro A través de las manos Exactamente El chi se transmite a partir de las manos Todo a través de las manos Sí Canalizamos Porque Literalmente y metafóricamente Entregamos Cedemos energía Y también tomamos energía De parte de otras personas O sea que son vórtices energéticos Vórtices energéticos Y las manos Las principales puntos energéticos Están en las manos en general Las energías que vibra Y nuestro cuerpo Es tan perfecto Pamela Y nuestro inconsciente También es tan perfecto Que nuestro inconsciente Cuando nos vamos a dormir A la noche Que estamos descansados Que estamos inconscientes Y que no sabemos Qué es lo que hace nuestro cuerpo Nuestro inconsciente Utiliza nuestras manos Para mostrarnos Puntos de nuestro cuerpo Que necesitan una sanación Que necesitan una curación Y también Nuestro cuerpo De forma inconsciente Le cuento a la gente Coloca nuestras manos En las áreas Que tienen que ser sanadas Por ejemplo Hay personas Que están acostumbradas Como te decía al principio Dormir con las manos Así arriba de la cabeza Eso significa Que la persona Necesita una mayor Conexión espiritual O que debe volcarse Más a la espiritualidad Si vos dormís con las manos Así para arriba Necesitas una mayor Apertura espiritual La vida está diciendo A nivel inconsciente Volcarte a la espiritualidad Al reiki Al yoga A las energías Ese tipo de cuestiones Para armonizar Y equilibrar tu vida ¿Y abrazar la almohada Qué significa? Quiero saber Abrazar la almohada Carencia de afecto Ay pobrecita yo Necesitas que alguien te mime Que alguien te Tu inconsciente Te está diciendo Pamela Bueno si alguien Se da por aludido Por favor Tómelo en cuenta Ahí te sentís sola Te sentís Que necesitas más atención Que te apachachen Que te abrace Cuando dormimos con la mano Abajo de la almohada Como yo por ejemplo Ajá Son personas que No muestran Sus verdaderas emociones Sus verdaderos sentimientos Suele mostrarse fuertes Somos hoy de cáncer Ajá Las de cáncer Somos pura emoción Y muchas veces Tenemos que crear Esa caparazón Esa caparazón Y no mostrar Nuestras verdaderas emociones Exacto Para que no nos lastimen Esa gente Tiene que Con la mano Abajo de la almohada Tiene que aprender A ser más liberada Más libre Con sus emociones Y compartirla Si la persona duerme Con la mano Entre la cabeza Y la almohada Que ponen la mano Así Sí Son personas que A pesar de los problemas Y los conflictos Tienen Paz y equilibrio mental Es como que dentro de todo No se dejan Desequilibrar tanto Por las situaciones Que le pasan Ajá Si la persona duerme Con las manos Sobre el pecho Reconozco varias personas Es medio tétrico Dormir así Como los muertos Así Son Tu inconsciente Te está mostrando Que tenés muchos Dolores del pasado Que todavía te están lastimando Que los tenés que tratar De superar Ajá Si dormimos con la mano Sobre el abdomen Tu inconsciente Te está diciendo Tenés mucha ira acumulada Tenés mucho rencor Muchas emociones viscerales En cualquier momento Vas a reventar Mirá vos Qué interesante Si ponemos Bueno Si abrazamos la almohada Es porque necesitamos Que nos apapachen Por favor Lo mismo si duermen Porque hay personas Que no abrazan la almohada Pero que se abrazan a sí mismos Si duermen así Abrazaditos Acurucados También son personas Que necesitan contención Y que sienten Que nadie les presta atención Y necesitan más afecto Andar redondeando Porque nos están echando Pero te voy a dar Una buena noticia Y se las voy a dar A todos Esta es una primicia En retratos urbanos A partir de marzo Comenzamos con una hora Ah bien Bien Vamos a poder hablar más Entonces Bueno Redondeamos Hay otras personas Que duermen con las manos En la parte de los genitales Eso está diciendo Que estás pasando Por problemas sexuales O que vas a tener Problemas sexuales O hay carencia de sexo O hay un exceso de sexo Por algo de ese lado Viene señora Los que duermen con las manos Entre las piernas Miedo Inseguridad Falta de De carencia de algo Y los que duermen Por ejemplo Por último Para redondear Los que duermen Abrazando a su pareja Porque no todos los que duermen En la misma cama Abrazan a su pareja Algunos pueden pensar que sí Pero no Si abrazar a tu pareja Puede ser El significado normal Dicen que es Porque querés transmitir Amor Cariño Comprensión Y es afecto a tu pareja Pero yo también Le añado Desde la parte mía personal Que no solamente Puede estar transmitiendo Sentimientos lindos Tal vez la estás abrazando Por un exceso de apego Por un exceso de posesión ¿No será para quitarle la energía? Para quitarle la energía Porque sos muy tóxico O muy tóxica Y porque no querés Que se te vaya la persona Así que si dormís Abrazando a tu pareja Pensá Que estás Inconscientemente Tratando de transmitir Buenísimo Me encantó Y espero que les haya resultado Muy útil Porque siempre está bueno Aprender estas cosas Así que Y tu mano pone No solamente para avisarte Para que vos sepas Sino que durante la noche Tu mano Colocada en esa área En particular Está sanando Ajá Eso es lo más importante Eso es lo más importante Bueno No te muevas Porque ahora te voy a hacer Una invitación Bueno Dale Bueno Marcos Y como te habíamos dicho En esta ocasión Vamos a compartirte El vino La Padovana Se ve muy rico Se puede probar Se puede probar La Vinoteca Tabasco Nos ha enviado Con mucha gentileza Este vino Para que lo podamos degustar La Padovana Pertenece a las bodegas Canepa Martín Procede de Mendoza Y en esta ocasión Y en esta ocasión Y durante esta semana La Vinoteca Tabasco Está haciendo La oferta Del 3x2 ¿Por qué? Interesante Sí Hacen 3x2 Porque quieren dar a conocer Este vino De altísima calidad De primer nivel Para que la gente Pueda degustar Este Malbec Que tiene 12 meses De descanso En barricas francesas Está muy rico Me gusta el vino Sí Se me gusta Está muy rico Además que se consume así Puro Riquísimo Sin soda Ni nada Que le arruine el sabor A un vino De altísima calidad Que fue conservado En barricas francesas Tiene un color intenso Que se debe A que recibe Heladas tardías Y por lo cual Engrosa su piel Y le transfiere Mucho carácter al vino Así que ahí En General López Y Saavedra Los esperamos Para que puedan degustar De la Padovana Salud Nos vamos a un corte Y dentro de un ratito Regresamos con más Retratos Urbanos No se muevan De 6 de Litoral Inicio de espacio publicitario 6 5 4 3 2 1 Y 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6 5 4 3 2 1 Kini 6 En Diagnóstico por Imágenes Junín Queremos verte bien Por eso invertimos en vos Solicita tu turno en nuestra web O por Whatsapp al 342 48 27 82 7 Perfumería Sutil Perfumería Sutil Cosméticos Maquillaje Subtiros Fragancias Nacionales E importadas Perfumería Sutil En San Martín 28 22 Y Salta 26 23 MDT Productora de contenidos multimedios La mejor imagen de tu empresa o servicio Contenidos para radio, TV, gráfica y redes MDT En Santa Fe Producciones profesionales Con el mejor equipamiento MDT Produciendo futuro Primos Restobar Un lugar tradicional en Santa Fe Para disfrutar los mejores platos Y lisos Mime Helado San Martín Y Gerard López Fin de espacio publicitario Y que lindo que es estar en Retratos Urbanos Compartiendo este momento con una persona sumamente inteligente Digna de mi admiración, mi respeto y me aprecio El amigo, el amigo, ciudadano destacado de la ciudad de Santa Fe, el señor Ricardo Mascheroni Bienvenido Gracias ¿Cómo andás, Pame? Y gracias por todos los cumplidos que has hecho Una palabra que ya no se usa Los halagos, digamos Y nosotros estamos muy contentos de tenerte acá en los estudios de mesas de trabajo En donde podemos tener un pequeño ratito como para compartir algunos temas variados Sabemos que siempre estás a la vanguardia con toda la información Tanto desde lo político, desde lo ambiental, desde lo social, histórico Así que en este momento no nos vamos a circunscribir a ningún tema en particular Pero me llamó la atención lo que planteás de que es necesaria modificación del horario Yo vengo hace años pidiendo el cambio de horario Y siempre la respuesta por lo general Ha sido que eso no significa un ahorro considerable de energía Digamos, Argentina está muy desfasada con lo que son los Los usos horarios internacional Y atrasar la hora significaría que los chicos ya en estos días y en unos días más Prácticamente se levantan y van a la escuela, a los colegios de noche Cosa que complica y sobre todo actualmente desde el punto de vista de la seguridad Pero además esto tiene efectos muy grandes desde lo psicológico Pérdida de concentración Mayor cantidad de ausencia, ya sea en los colegios, escuelas o en el trabajo Y complicaciones de tipo cardiopulmonares Que generan sueño intermitente, estrés Sí, las propiedades de la luz solar justamente han sido estudiadas Y la incidencia que tiene sobre los organismos ha sido comprobada Tremenda, tremenda Y además en esta época que hemos ensayado Digamos un poco el horario corrido En el tema otoño-invierno Esto es ideal, el atraso de la hora En una hora ideal para el horario corrido Con lo cual el empleado de comercio Que lo estuvo haciendo gran parte de la pandemia Estaría consagrado Se ahorraría en pasajes de colectivo Con gestión en la movilidad urbana Y todo lo que tiene una serie de ventajas Ha habido permanentemente una tendencia a no hacer este cambio No hay una razón Vuelvo a insistir Lo que he leído en el último informe estudio Entre comillas Que había hecho el equipo de Aranguren Ministro de Energía de Macri Que nos aumentó la luz a niveles astronómicos Decía que no convenía económicamente La única razón Pero en la vida Solamente pensando desde lo económico Los demás beneficios no importan Pero ni siquiera era verdad Porque hay otro estudioso Que dicen que el ahorro Va del 5 al 10% de la energía Y esto permite que Digamos, cuando empieza a caer la tardecita Empieza a anochecer La mayoría de las personas están en la casa Vivimos copiando nosotros Pero las cosas que aparentemente son buenas No las copiamos La Unión Europea tiene en todo su territorio No un país o dos Sino obligatoriamente El atraso de la hora en el invierno Y el adelantamiento de la hora en el verano Claro, habla de una eficiencia energética Y de bioenergía también Estados Unidos también Y eso que tiene muchos países Hay aproximadamente 80 países en el mundo Que recurren a esta herramienta Como motivo o con objetivo De mejorar la salud psicosocial de su población Sí, a la gente le vamos a recomendar Que averigüen de qué se trata esto del biorritmo Para ver cómo influye específicamente en el grupo Exactamente Richard, nos están echando Yo lo siento Pero vamos a pasar el chivo para que la gente que te quiere escuchar Bien, bien El sábado 6 Sí Empiezo un programa propio en Radio Nacional Que se va a llamar Cultura y Ambiente Nacional De 12 a 13 horas Me acompañan Daniel Ducec y Ana Zunier Digamos en lo que va a ser el desarrollo del mismo Bueno, me encanta Un horario muy central Me usa los sábados al mediodía Y el que está haciendo el asadito Pone la radio La radio no distrae, acompaña Se va a enterar de muchas cosas Y la consigna va a ser Si a vos no te interesa el ambiente Es porque no viví en este planeta Me encanta Siempre bregando por el ambiente Ricardo Mascheroni Un intelectual Una persona llena de valores Dignas de destacar y de admirar Te agradezco Ricardo Por favor Y espero que vengas más seguido a Retratos Urbanos Dentro de las multiactividades que tengo De hacer una visita más seguida Por favor Nosotros nos despedimos de ustedes Nos encontramos la próxima semana Y ya llega el momento de la despedida Como me gusta y cuánto disfruto De estas maravillosas flores Que nos envían semana a semana La gente de Rosa del Desierto Ustedes pueden hacer lo mismo Cuando tengan una ocasión especial Un regalo especial No duden en contactarse con Rosa del Desierto Que siempre tienen el regalo ideal Para una ocasión ideal Ahora nos vamos a ir despidiendo de ustedes Les recordamos que por favor Síganos en las redes sociales En el Instagram Figuramos como Retratos-Urbanos En Facebook como Retratos Urbanos Y en Youtube como Retratos Urbanos Santa Fe Para nosotros es muy importante Que puedan participar Dejar sus comentarios Sus me gusta Y seguir semana a semana Los contenidos que vamos subiendo Como así también Pueden contactarse con nosotros Para proponernos o comentarnos Cualquier cosa que resulte de interés Nos vamos Hasta la semana próxima Les mandamos un beso enorme Y que tengan un excelente inicio de mes Volvernos a ver Volver a encontrarnos Nuevamente aquí Juntos recorrer Y así compartir Nuevas experiencias Novedades Novedades Siempre con vos Siempre con vos Toma la foto